Creemos que es el mejor procedimiento para realmente que tengamos unos procedimientos claros y transparentes. Esto es algo que, como digo, se aprobó en pleno 2020, lo hemos reiterado en 2021 y en 2022, y nos encontramos con que este equipo de gobierno convoca por primera vez en un año desde que ha llegado al gobierno de la ciudad la comisión de nomenclator y, bueno, ni nos ha consultado, la transparencia ha brillado por su ausencia y la participación aún más. Desde luego creemos que este no es el camino y todo esto diciendo y dejando muy claro que no ponemos ningún pero a las propuestas que se presentan, pero desde luego entendemos que el procedimiento no ha sido ni el más democrático ni el que realmente la ciudad merece.